Que se sienta que hay una obra teatral dominicana, la primera que se presente en este teatro. Bonita, espectacular, y para que todos ustedes la disfruten a lo máximo. Tonight, we're presenting at the Dominican Act, Theater Act. It's going to have two acts, and for your enjoyment. Okay. Besides that, on behalf of Queen's Theater in the Park, we would like to tell you that we'll be having a Latin festival starting on July 23rd to July 3rd. En julio 23rd, empieza el Festival Latino aquí en el teatro, y le estamos invitando a todos ustedes que vengan y asistan a nuestro evento aquí. Y dura hasta agosto 3rd. Y esta vez vamos a presentar un grupo que se llama Bachata Roja Legends. Y eso es el viernes, agosto primero. August 1st, we will be presenting Bachata Roja's Legend here in the theater. Besides that, además de eso, quiero decirles que los teléfonos celulares, this is the perfect time to turn them on silent mode. And this is the perfect time to shut them off if you would like to. Este es el momento para que los teléfonos celulares lo apaguen o lo pongan en vibración. Perfecto. Otra cosita que no es una persona autorizada. No se puede firmar tampoco. Muchas gracias. En este momento, ha llegado el momento especial de presentar a nuestra asambleísta dominicano también. Pero antes de presentarlo a él, yo quisiera dar la bienvenida a todas las personas que no son dominicanas, que están aquí esta noche apoyando esta obra. Un aplauso para ustedes. En este momento voy a pasar el micrófono al asambleísta, nuestro asambleísta dominicano, José Peralta. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Y yo creo que todos ustedes merecen un fuerte aplauso por salir esta noche a ver esta obra. Esta obra es una obra de un grupo de teatro que se llama Chanajo, de San José de la Mata, de la República Dominicana. La obra se llama La Mano de Dios. Y es una obra sobre las realidades de la vida. Es una obra sobre las decisiones que se toman, algunas veces correctamente, algunas veces equivocadas. Pero yo sé que ustedes van a disfrutar esta obra que es algo bien productivo para nuestra comunidad. Le digo que como asambleísta, yo soy una persona que estoy tratando de abrirle el camino a muchos de los artistas de nuestra comunidad. Y este es otro ejemplo de traerlo a salones como este, este gran salón del Parque de Teatro, para que ustedes lo puedan disfrutar. Le quiero dar las gracias de nuevo por salir esta noche para venir a ver esta obra. Le quiero dar las gracias a José Luis de la Cabaña. Un fuerte aplauso para él, porque él trabajó muy fuerte para que esto se haga realidad. Y recuerden que hoy como asambleísta, me prometo y sigo trabajando para que los artistas de esta comunidad y la comunidad de afuera se puedan proyectar en teatros como este. Y les recuerdo que el 23, el julio 23 a 23 de agosto, hay un festival aquí latino que hay que apoyar 100% porque este teatro está tratando de traer más personas latinas a este teatro. Necesitamos apoyar, necesitamos apoyar a los artistas que tienen ese talento, esos latinos. Hoy son dominicanos, pero mañana pueden ser de otro país. Muchísimas gracias por atender y disfruten la obra. ¡Gracias! 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 ¡Un hombre! ¡He visto un hombre vestido de negro! ¿Eso es todo? ¿Para decir que has visto un hombre vestido de negro? Llega hasta aquí como si hubiese sucedido alguna desgracia. ¡Usted no comprende! ¡Este hombre vestido de negro apareció de pronto! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Apareció de pronto! ¡Y me habló! ¡Explícate claramente! ¡Lo has soñado! ¡No! Yo estaba sentada sobre un tronco. Veí ocultarse el sol detrás de esos montes amarillos y secos. Pensaba que este año no tendríamos cosechas y que nos moriríamos de hambre. Y de pronto, sin que yo los vertiera, estaba allí, de pie junto a mí. No comprendo. ¿Cómo era ese señor? Era joven. Tenía una cara hermosa. ¿Sería algún forastero? Parecía muy bien enterado de lo que pasa en este pueblo. ¿Te dijo algo? Tú eres padre de la iglesia. Me dijo. Y luego, señalando esos montes amarillos y secos, este año va a haber mucha hambre. ¿No crees que causa angustia ver un pueblo tan pobre y tan resignado? ¿Eso dijo? Sí, pero yo le dije que el señor cura nos ha mandado a achar mucho. Tal vez a ti el viento del norte nos soplará más y podremos cosechar nuestras siembras. Pero él lanzó una carcajada que hizo retompar al mismo cielo. ¡Qué insolencia! Él no te dijo quién era, qué quería. Sólo dijo que es Dios quien los envía a estas heladas, porque quiere que los habitantes de este pueblo se mueran de hambre. No hay que hacerle caso. Lo que dijo no tiene importancia, pero tú no debiste permanecer callada. No. Y yo le dije que Dios no permitiría que los muriéramos de hambre. Pero él me contestó. Ya lo ha permitido tantas veces. Y luego, lo que más miedo me dio, ¡ay Dios mío santo! ¿Qué? ¿Habas pronto? Lo que más miedo me dio, fue que adivinó lo que yo estaba pensando. Porque me dijo, tú estás pensando que no es justo que estos pobres hombres pasen hambre cuando el amo de estas tierras les hace trabajar. ¡Cállate! ¡Cállate! Quiero ver al señor cura. No hay que hacer caso a lo que dice él. Está sol metiche. Siempre, imagina las cosas extrañas. ¿No había alucinado? No, le juro que no. Ni la verdad. No, de veras, no. Estabas alucinando. Confiésalo. No sé, tal vez... Estabas alucinando. Pero conmigo estar alucinando si acabo de confesarme. Digo que estabas alucinando. ¡Está bien! Si usted lo dice, así debe de ser. Tal vez, así sea mejor. Porque lo más terrible es que ese hombre desapareció del mismo modo que había aparecido. Si yo estaba alucinando, nada tiene importancia. ¡Ahí viene el señor cura! ¿Qué pasa, señor cura? ¿Es algo grave? No, señor cura. Usted sabe, esta muchacha ha estado alucinando y además de eso... Usted sabe... ¡No es verdad! ¡No es verdad! Yo lo estaba asesinando. ¡Usted debe de creerme! ¡Levántate, hija! Usted debe de creerme que ahí, en el monte, se me apareció un hombre vestido de negro. Dijo que es Dios que no sentía la miseria y la muerte. Y lo más terrible es que apareció en el momento en que yo pensaba esas mismas palabras. Y su voz sonaba dentro de mí como si fuera dicha por mil gargantas invisibles. Me arrepiento de haber pensado eso. Usted me perdonará, ¿verdad? Te perdono si te arrepientes. Lo principal es el arrepentimiento. Sí, estoy arrepentida. Porque todo sucedió, como si una fuerza extraña a mí se me impusiera. Traté de rezar, pero... Él se rió y su risa me lo lanzaba dentro del cuerpo. ¿Se rió porque rezabas? Sí, y me dijo además. Pero no se sirve a decirlo aquí. ¡Habla! Me dijo, no reje, ni vayas a la iglesia. Son formas de aniquilarte, de dejar de confiar en ti. ¿Eso dijo? ¿Notaste algo raro en él? ¿En sus ojos? Eran brillantes y profundas. ¿Su cuerpo? ¿No tenía nada en particular? ¿Algún apéndice? ¿Sus manos? ¿Sus manos? Eran grandes y fuertes. ¿No olía acaso de una manera muy peculiar? Ay, pues, no sé, padre. Él puso su mano aquí sobre mi hombro. ¿Cuál es de, padre? ¡Azufre! ¡Pade resto, Satanás! ¿Qué dice usted, padre? ¿No comprende quién era? Te dijo que no creces. Que no vengas a la iglesia. Habló en contra de Dios y se declaró el jefe de los hombres rebelde y huele a azufre. Es muy claro, hija. Pero, padre, mis vestidos siempre huelen de un poco azufre. ¡Era el demonio, hija mía! ¡El mismo demonio! Pero él dijo que no era el espíritu del mal, sino del progreso. Es lo mismo. Nosotros, los servidores del Señor, sabemos distinguir al enemigo. Fue por haber oído su voz que los hombres se sintieron capaces de conocerlo todo. Y fue por eso también que Dios nos castigó haciéndonos mortales y al mismo tiempo temeroso de la muerte. Quiero decirles una cosa. ¡Esto es un mal presagio! Todos ustedes tienen que venir con más frecuencia a la iglesia para orientar al enemigo. Entremos ahora mismo a rezar a nuestra venerada imagen del Padre Eterno que está aquí dentro y que es orgullo de todo este pueblo por las famosas joyas que ostentan sus manos y que han sido compradas con la sumilde limosna de todos ustedes, de sus padres y de sus abuelos. ¡A rezar a la imagen del Padre Eterno que es orgullo de nuestro pueblo! ¡A rezar a la imagen del Padre Eterno que es orgullo de nuestro pueblo! Padre, tú, hija mía, a rezar, a redimir tu cuerpo y tu alma de ese sucio contacto. Padre, padre, ¿cree usted que haya sido realmente el demonio? Me parece increíble en este siglo. Me pregunto si... A nosotros no nos cumple preguntar, hijo mío. Solo obedecer. Las preguntas en nuestra profesión se llaman herejía. Vamos a rezar. ¡A rezar! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Perdón, ¿qué idioma hablan los habitantes de este lugar? Vaya, vaya, vaya. Los habitantes de este lugar se han quedado burros. ¡Espera! 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 Llevo días enteros esperándote para poder hablar. No puedo hablar contigo. Te lo he dicho varias veces. Nadie puede oírnos. Mira, la plaza está desierta. No puedo hablar con la hermana de un hombre que está en la cárcel. Me dijiste que mi hermano saldría libre ayer. Las órdenes cambiaron. ¿Por qué? El amo lo dispuso así. Llevo un año esperando. Pasa el tiempo y me dices que mi hermano saldrá libre. Me hago la ilusión de que será así. Y luego me dices que han cambiado las órdenes. Creo que voy a volverme loca. Ayer le esperé. En la lumbre de nuestra casa le esperaba la cena que a él le gusta tanto. Lo siento. ¿Por qué no lo dejan de libertar? Tú sabes que su falta no fue grave. Todo su delito consistió en decir que las tierras que eran nuestras son ahora otra vez del amo. ¿No es la verdad? No estoy aquí para decir la verdad, sino para hacer cumplir las órdenes del amo. Pero tú sabes que lo hizo porque es muy joven. No tiene más que 18 años. ¿No comprendes? Cuando mi padre murió, pensamos que el pedazo de tierra que era suyo sería nuestro también. Pero resultó, como todos, que mi padre le debía al amo. Y la tierra es ahora de él. Mi hermano quiso hablarle, pero él ni siquiera le oyó. Bueno, luego bebió unas copas y gritó aquí en la plaza lo que pensaba. No creo, sin embargo, que esta sea una razón para estar más de un año en la cárcel. Todo fue culpa de tu hermano. Como si no supiera que aquí todo le pertenece al amo. Las tierras son de él. Los hombres trabajan para él al precio que él quiera pagarles. El alcohol con que se comprachan está también hecho en su fábrica. La iglesia que aquí ves pudo terminarse de construir porque el amo vio el dinero. No se mueve la hoja de un árbol sin que el amo lo sepa. ¿Cómo se atreve tu hermano a gritar contra un señor tan poderoso? Mi hermano creyó que no podría ir a la cárcel por hablar lo que pensaba. Muchos han ido a la cárcel solo porque se atrevieron a pensar mal del amo. ¿Y ustedes? ¿Cómo lo sabían? Se les conocía en la mirada. Esa mirada que tú tienes ahora. ¡Espera! Tú como carceleros podrás decirme al menos cuándo podré verlo. Tengo órdenes terminantes. El amo no quiere que tu hermano hable con nadie en este pueblo. Y menos que vaya a meterles ideas raras en la cabeza. Por eso está incomunicado. No lo tiene. Tiene un día ambas emociones de que algún día esos pobres hombres que el queer produce Le griten a la cara lo mismo que yo he pasado. ¡Cállate! Perdona. No sé lo que digo. Estoy desesperada. Ayúdame, por favor. En mi oficio no hay lugar para la compasión. Dime al menos qué hace ahí adentro. ¿Se acuerda de mí? Canta... Le gustaba tanto cantar. Haces mal en hablarles. No me gusta enfermecerle. Ahí dentro se olvida uno de lo que los hombres sufren. Todo es más fácil hacerlo. ¿Cuánto tiempo estará preso, mi hermano? Eso no puedo decírtelo. ¿Por qué? ¡Nunca se sabe! ¿Quieres decir que puede pasar un año y otro más? No, no, no es posible. Yo debo hacer algo. Pero es de nuevo al juez. ¡Inútil! El juez es sobrino del amo. ¿Y el alcalde? Ese hermano suyo. ¿Entonces nadie puede hacer nada contra él? No. Y cuando se le sirve bien, es un buen amo. Bueno, al menos me da de comer y una cama para dormir. Tú debes ayudarme. Cuídalo. En estas noches en que sopla el viento, debes sentir mucho frío. Cuando cayeron las heladas, no pude dormir. Pensando que se despertaría gritando como un niño. Una de sus pesadillas era soñar que estaba preso. Siempre la misma pesadilla. Hasta llegó a contagiarme. Pero ahora está preso de verdad. ¿Qué puedo hacer? Quizás tú podrías. Dímelo. Haré lo que sea. Podrías ir a ver a nada. ¿Tú crees que me recibiría? A él le gustan a las muchachas bonitas, jóvenes. Así como tú. Si tú quieres, puedes hacer la prueba. ¿Te ves joven? Tienes un cuerpo duro. ¿Estás bien toda la vida? ¡Suéltame! ¡Cochino! ¡Tú y tu amo! ¡Cuál es el demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! Pareció que me llamabas. ¿Necesitas ayuda? Quiero estar sola. Eso no es culpa del carcelero. Eres solo una pieza de toda esta maquinaria. ¿La maquinaria? Lo sé todo. ¿Pero de qué hablan? Lo sé todo, Beatriz. ¿Cómo sabe mi nombre? Ha estado espiando. ¿Quién es usted? Un extranjero. Yo nací en esta tierra. Sí. Pero nadie se preocupa por ti. Nada te pertenece. Tú eres extranjera en tu propia tierra. Es verdad. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Sí. Yo soy el diablo. ¿El diablo? Sí. ¿No me crees? Pues... No, no sé. No, no, no. Usted tiene ojos bondadosos. Y todo el mundo sabe que el diablo echa fuego por los ojos. Eso no es verdad. Y que tiene una cola inmensa que se le reventa en las piernas al andar. Dos grandes cuernos que apuntan contra el cielo. Y que se acercan las muchachas... ¡Ay! ¿Para qué? ¿Para violarlas? Sí. Eso es lo que se dice. Eso... Eso no es verdad. Es una calumnia. Bueno... Todo eso fuera grave si usted fuera realmente del morio. Pero con ese aspecto tan cuidado, como persona bien educada, no va a pretender asustarlo. No me crees. Me lo esperaba. Pero quizás... Así sea un momento. Seremos amigos más pronto. No comprendo. Debo advertirte... Que tengo dos clases de nombre. Uno... Han sido inventados para asustar a los hombres y haceros creer que no deben seguir mi ejemplo. Mephistopheles, Luzbel, Satanás... Como si fuera yo el mal absoluto. El mal existe. Por supuesto. Pero yo no soy su representante. Yo solo soy un rebelde. Y la rebeldía para mí es el mayor bien. Quise enseñarles a los hombres el porqué y el paraqué de todo lo que les acontece, de todo lo que les rodea, de todo lo que es y no es. Debo decirles que yo prefiero otros nombres. Esos que aunque nadie me adjudican, son los que realmente a mí me pertenecen. Para los fríos fuimos, me meteo. Calidemos en el renacimiento. Y aquí, en la tierra, soy el llamo. Los nombres cambiaron, pero yo siempre sigo el mismo, temido, calumniado, despreciado, y lo único que he querido es, a través del tiempo, es acercarme al hombre, a enseñar a vencer el miedo, a la vida, a la muerte, a la angustia, al ser y al renocer. Quise hallar para la vida, otra respuesta que no puede estrellarse siempre por las puertas cerradas de la muerte, de la vida o de la paz. Pero, ¿de qué está hablando? Perdona, perdona, pero... Mi principal defecto es que me gusta oírme demasiado. ¡Ay, caramba! Beatriz... Vean... No temas. Los habitantes de este lugar son unos. Hablan poco. Creo que lo hacen cuando están en sus casas con las puertas cerradas. Nunca les oí hablar. Qué lastima. Quiere miedo. Sí, pero es mejor. Es más seguro. Mi hermano no lo tuvo y por eso está preso. ¿Tiene usted miedo del amo? No. Shh, cállese. No, porque el amo no existiría si los hombres no lo dejaran existir. No comprendo. Tú no crees que esos pobres hombres mudos no hablan porque nunca les han preguntado nada, ni lo que quieren, ni lo que piensan. ¿Tú no crees eso? No sé. Puede ser. ¿Cree usted? Puedes tratármelo. Yo creo que tú no has empleado con el carcelero el método adecuado para obtener la libertad de otro. A un servidor público, a un político de esos cualquiera, ¿qué podría interesar? Dinero. Papeleta, tú a menudo. Dinero, dinero. ¿El dinero? Sí, claro está. Quizás, en otros tiempos, yo te habría aconsejado un método distinto. Pero ahora es la única manera. El dinero. ¿Pero cómo voy a ofrecerle dinero si no lo tengo? Quizás, los pocos ahorros que teníamos, lo he gastado esperando que mi hermano quedara en libertad. Ni siquiera he podido trabajar. La vida entera se me ha ido en esta angustia, en esta espera. Si tú quieres, yo puedo resolverlo todo. ¿Cómo? Si no tengo nada. Este pueblo está agrinado. Mira el cielo, está gris, desde que el viento del norte trajo las heladas. Y él, ahí adentro, pasando hambre y frío. Los designios de Dios no se comprenden fácilmente. ¿No crees en Dios? ¿Qué quieres decir? He tenido que soportarlo, pero ahora hay que pensar cómo haremos para que el hombre sea libre. ¿Pero por qué le llamas el hombre? Es mi hermano y no tiene más que 18 años. Es casi un niño. Todos los hombres son casi niños. ¿Cómo haremos para que sea libre? ¿Libre? Solo si el lago se muriera. ¡Ay! En eso yo no puedo ayudarte. Fue Dios quien inventó la muerte, no yo. ¿Pudieras aconsejarme de alguna manera para ayudar a mi hermano? Pensándolo bien, voy a ayudarte. Pues tu hermano está preso por la misma razón que yo fui desterrado en el paraíso de tu nación. Tu hermano se rebeló contra ese amo que los tiraniza. Así, como yo me rebelé contra esa voluntad todopoderosa, la cual se derrota en el paraíso de tu nación. ¡Sólo! Sellarles a los hombres los frutos del bien y del mal. Pero mira, hay que ir a una vez ese carcelero. Háblame y ofrécele la muerte. Hazte un trato con él, yo luego te explicaré. Pero, ¿de dónde voy a sacarlo? Háblame y ofrécele el dinero. Veremos cómo él se acepta. Yo luego te explico. Te he dicho que no puedo hablarte. Tengo a hacerte una proposición. Algo que te conviene. ¡Algo ahí! ¡Irigen a esos presos! ¡No vayan a escaparse! ¿Qué quieres? He pensado que si quisieras dejar a mi hermano en libertad, si te ofreciera algo de dinero. ¡Sóltanos! ¡Lleven a esos presos a picar la piedra del camino a la casa de Abo! ¡Debe que no hayas llegado hoy mismo! ¡No oyen! ¿Qué historia es esa? ¿Me comprometes hablando así delante de ellos? Por fortuna, creo que no oyeron nada. Perdona. Perdona. ¿Cuánto por estar? ¿Entonces vas a ayudarme? ¡Ay, qué feliz soy! Pensando bien, creo que no debo aceptar dinero. Pero dijiste que... ¿Cuánto? ¡Pues no sé! ¿Cuánto quieres tú? La libertad de un hombre vale mucho. Oye, nunca he querido hablarte de esto, pero creo que ahora debo hacerlo. Sé que quieres a esa mujer que vive en las afueras del pueblo. Ella te querría a ti si tú le ofrecieras algo de dinero. ¿Cuánto quieres? No sé. Necesito... 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Está bien. Te daré lo que me pides. Y tú tienes ese dinero. ¿Y de dónde tú vas a sacar 10 mil pesos? Si este es el precio de la libertad de mi hermano, te lo pagaré, sí. Bueno. Creo que podremos arreglar. A condición de que tu hermano se valga del pueblo cuando quede libre. Sí. Nos iremos lejos. A la tierra donde nació mi madre. ¿Y el amo de allá no conocerá el nuestro? No. Allá no hay ningún amo. Yo no conozco esa comarca, pero según me han dicho, las gentes trabajan para sí mismas. Labrando unas tierras que les pertenecen, donde todo nace casi sin esfuerzo. Donde el viento no lleva las heladas, sino la brisa cálida del mar, según me decía mi madre. Después del trabajo, se reúnen los hombres a cantar bajo el cielo, como si fuera su propio hogar. Debe ser hermoso vivir allí. Bah, eso lo soñaste, lo soñó tu madre, tal vez. Tal vez. Pero, ahí en ese país, ¿no se mueren las gentes? Sí, si no, sería el cielo tan bruto. Pues sí se mueren. No debe ser mucho mejor que estas tierras. Si me das ese dinero, mañana dejo de libertad tu hermano. Voy a coger un gran riesgo. Tú no puedes darme más. Lo dicho. No. ¿Cómo harás para sacarlo? ¿A qué hora? Me tiembla todo el cuerpo de pensar que voy a verlo otra vez. Desde que nacimos, esta es la primera vez que estamos separados. Sin él me siento como perdida en el aire. Bueno, mañana, al caer la tarde, haré que salgan los prisioneros a trabajar en el camino de la casa del amo, como lo hacen todas las tardes. ¿Van todos los días? Hasta donde me alcanza la memoria, han ido allí todos los días. Bien, aprovecharé ese momento para hacer salir a tu hermano. Tú estarás preparada para huir. Bien, vendrás con el dinero una hora antes. Tengo que estar absolutamente seguro. Está bien. Haré como tú quieras. Hoy en la noche no podré dormir de la alegría. Tengo tan poca costumbre de ser feliz. Entonces, hasta mañana. Adiós, adiós, hasta mañana. La misión es como un barco hundido en un hondo mar. Alemán, hermano prisionero. Prisionero. No duermas más. No duermas más. Pues señorita te espera. La risa y la libertad. La verdad es que cuando uno se siente libre, es como si la tierra fuera más ancha. Que si en vez de un valle del alma, fuera un país de alegría. ¡Alegra, cabrera, que aceptó, aceptó! ¡Sí, aceptó, aceptó! ¡Lo va a dejar en libertad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer para darle ese dinero? ¿Por qué me has dicho que le produciera eso? No he tenido en mis manos nunca en la vida diez mil pesos. Ahora que lo pienso... Él no te río, ¿verdad? Pero... ¿Cómo es posible que no te viera? Es natural. A mí solo pueden ver. Los que llevan la llama de las que verdir en el corazón como tú. Los que tienen miedo no me pueden ver. Cuando me aparece el arrepentimiento, no me vengan. Pero entonces... ¿Quién eres realmente? ¡No! ¡No! Yo creo en Dios. Cumplo con todos los mandamientos de la iglesia. Rezo a solas. Y cuando he cometido una falta, me arrepiento. ¡No debo hablarte! ¡Espera! ¡Ven! 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 ¿O no he sido yo bueno contigo? Sí. Has sido bueno. Tengo necesidad de que sean buenos conmigo. Y nadie más que tú lo has sido. Dios te ayuda poco, ¿verdad? Sí. No debiera decirlo. Y no sé si él va a enojarse. Pero todos los días, todas las noches de este año, he rezado con todo el ardor posible para que mi hermano quedara en libertad. Pero él no ha querido irme. Y cuando él no quiere, no se puede hacer nada. En este momento, vas a exigirle en vez de rogar. ¿Exigirle a él? Sí. Te explicaré. En el interior de esa iglesia hay una imagen de Padre Pérez. La cara casi no puede verse porque está en medio de las sombras. Pero las manos que sostienen al mundo le brillan de tantas joyas que tiene. Una oreola guarnecida de esmeraldas le sirve de respaldo. Como si fuera el cielo con todas sus estrellas. A esa imagen he rezado durante todo este tiempo. Ahora tú no vas a rezar, sino a rebatarle algo de lo que a él le sobra y que a ti te hace tanta falta. Él está acostumbrado a decirle. Tú vas a pedirle algo en préstamo. Ya se lo pagarán a lo que viva. Te brillan los ojos un fuego extraño. ¿Qué quieres que haga? Bastará como entrar en la iglesia. Cuando no esté nadie a ti. Tú, alarga las manos. Las ollas serán tuyas. Será fácil. ¡No! ¡Eso es imposible! ¿Cómo quieres que roba las ollas del Padre Pérez? Creo que al alargar la mano se me caería allí mis manchas pedazos. O me quedaría allí petrificada para siempre. Como ejemplo para los que quisieran hacer lo mismo. Todo lo que puedes aconsejarme es que robe. ¡No! ¡No es un robo! ¡Es un acto de justicia! ¿O tú quieres que tu hermano no haga la luz del sol? Ir de lejos con él es el paraíso de tus antojadas. ¿Tú no quieres hacer eso? Sí, pero no así, ¡no así! Recuerda bien. En este momento, tiene que escoger entre la libertad de tu hermano y el respeto por esa imagen que ha permanecido sorda ante tus ruegos. ¡No! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Oye, en el momento que logres hacer esto, te sentirás liberado de miedo. ¡También tu hermano va a ser libre! ¿Pero cómo podría serlo? Siempre hay algo incuidado de la imagen Además, nunca me he atrevido a verla de cerca Me da tanto miedo Siempre tuve que inclinar la cabeza hacia un lado para no verla ¿Cómo quieres que me acerque para probarle? Solo vas a levantarle algo De lo que esos pobres hombres mudos han puesto entre sus manos Ni siquiera se da de cuenta No me lo perdonaría nunca ¡Me condenaría! Óyeme bien, Beatriz ¡Halo! ¡Halo por el bien de tu hermano! Mi pobre hermano, Dios mío ¿Pero no comprendes que lo que me pides es superior a mis fuerzas? ¡Esta diosa, quien quiera que las ponga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero a dónde? ¿A dónde está Dios? Tú no ves que eso es un trozo de materia a la que ellos mismos han dado vida ¡Vamos! Quítame de todos los adornos Déjala desnuda ¡Totalmente desnuda! Mi pobre hermano tendrá que perdonarme, pero él no tendrá que yo me condene. La libertad da ese precio, la libertad sin Dios. No puede ser más que la desgracia, la angustia, la desesperación. Tuve una tía que Dios la castigó por haber jurado en vano a que se murieran todos sus hijos. Dios es rencoroso, ¿no lo sabes? Y me lo dices a mí, pero mira el amo. Ellos dan dinero para que esos políticos conjuntos ganen su dinero en constitución. Para malditas guerras inútiles. Y hacen que esos pobres hombres mudos que se creen en ellos a semejanza de Dios sean sus esclavos. No quiero irte más, no quiero. Voy a estar por olvidar todo lo que me has dicho. Esperadis. Tú lo que quieres es vengarte de Dios. Y Dios ha escogido a mí para hacerlo. ¡No! ¡No! ¡Ahí está el diablo! ¡Es el demonio! ¡Ah, por favor, agárrenlo! ¡Es el diablo, es el demonio! ¡Ahí va, Señor! ¡Bástenlo! ¡No! ¡¿Aquí están?! ¡El diablo! ¡No! ¡No! ¡Si ni siquiera poden verme! ¡El es el diablo! Para ellos es como si yo estuviera escondido detrás de la cortina ese fiego. ¡Vamos! ¡Abreme esa escondina! ¡Abreme esa escondina de una vez por todas! ¡Abreme la escondina! ¡Abreme esa escondina! ¡No se queden callados! ¡Abre esas malditas cortinas! ¡Gracias a nuestros familiares que han soportado este traje de tantos ensayos! ¡Que viva San José de las Matas! ¡Un aplauso para Saúl! Gracias a toda la gente del teatro, en especial, ¿dónde está Wanda Ferreira? ¡Guarda! ¡Guarda Ferreira, en maquillaje! ¡Un aplauso! ¡Feliz Navidad! 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 Sí, me he sentido muy bien ver tantas personas que nos han apoyado y en el personaje un poquito, verdad, controversial, pero tratamos de que dejara el mensaje que nosotros queríamos que se dejara. O sea, la intención del director específicamente, yo no pude relacionar el nombre de la obra, la mano de Dios con lo que dio a entender, o sea, se dejó a merced de las creencias de cada quien, que cada quien tomara una decisión ya culminando. Es cierto, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy día el bien y el mal siempre están en una lucha constante. Siempre queremos que el bien sobresalga, pero hoy día, lamentablemente, por la jerarquía de algunas personas, no se puede ver eso de que el bien triunfe sobre el mal. Bueno, pues yo quiero que en este preciso instante, pues tú hagas el personaje del cura. ¿Qué te parece? Vamos a tratar, ¿verdad? Sí, sí. Que la voluntad de Dios se cumpla sobre ustedes. Yo rezaré por la salvación de su alma. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. La gente se levantó a darle un aplauso a Wanda porque fue la encargada de hacer maravillas, ¿verdad?, con el rostro de los personajes de esta obra, La Mano de Dios. Cuéntame, Wanda, ¿qué es lo que has hecho? ¿Que todo el mundo se levantó a darle un aplauso? Bueno, pues nada, mucho gusto por estar con esta obra, ayudando. En realidad yo iba a participar en la obra, pero a lo último no pude. Entonces, no, tiene que estar, me dijo el señor José, el director, el productor, tú tienes que estar en la obra, tú tienes que estar en la obra. ¿Qué tú vas a hacer? Yo dije, bueno, yo más o menos maquillo. Ah, bueno, pues te vamos a meter ahí como maquillista. Entonces estoy aquí dando la mano también. Me cuentan que eres actriz, o sea, acabas de decir hace un ratito de que no pudiste participar en la obra. Sin embargo, estuviste a cargo de un papel que fue muy importante, maquillar a todos estos personajes y darle el matiz que en realidad, la impresión que el público se mereció. Bueno, pues nada, sí, ciertamente como tú dices, maquillé a los artistas, fue una experiencia bonita, yo siempre trabajo en frente de las cámaras o en los escenarios y esta vez me tocó detrás. Y es algo, experimenté algo diferente, pero muy, muy gustoso por mí y aprendí. Ok, ¿y qué impresión te llevas de todo esto, de la aceptación que ha tenido en esta ocasión una obra dominicana que se presenta por primera vez en este teatro de Queens? Bueno, pues yo me siento muy bien, el que la escribió fue guatemalteco, el que la escribió y el que la dirigió dominicana y la producción es dominicana y todos los artistas son dominicanos, excepto una que es puertorriqueña. Entonces, pues me siento bien porque estamos, eso es un paso más al arte, al arte también de los dominicanos, lo que podemos dar aquí en Queens y creo que es factible, yo creo que la cultura y el arte y el teatro, hay que educar a la gente para que venga al teatro. Muy importante, que ven al teatro, que sepan que en el teatro hay historias que contar, hay reflexiones que reflexionar, entonces es un paso, un plus para nosotros los dominicanos, para los latinos aquí y que no abran las puertas. O sea, que es una invitación que tú estás haciendo a que la gente disfrute más de lo que es cultura dominicana. Sí, cultura dominicana es muy bonita, muy profunda y uno aprende mucho, así que le invito a todos ustedes a que vengan a ver esta obra a la mano de Dios. Ahora bien, nos encontramos en compañía del director de esta película, en la mano de Dios. Y ahora bien, nos encontramos en compañía del director de esta obra, en la mano de Dios, él es José Luis Ortiz y comparte con nosotros todo lo sucedido acá en este Queens Theater in the Park. ¿Cómo estás José Luis? Muy bien, muy bien, y gracias a ustedes por haber venido a cubrirnos este evento, que hemos sentido el calor del público, parece que le ha gustado. Háblame de cómo surge esta inquietud por llevar esta obra al público que está acá en los Estados Unidos, precisamente en Queens. Hace 20 años, nosotros cuando radicábamos en San José de las Matas, en el centro de la cordillera central, nuestra zona norte de Santiago. En San José de las Matas nosotros hacíamos teatro junto con nuestro director, el señor Lincoln López, todo conocido en Santiago. Y quisimos esta vez reunirnos, hacer un reencuentro de los exmiembros para presentarle de nuevo una obra de teatro aquí en Nueva York, que es tan difícil el sistema para reunirnos y para los ensayos. Y quisimos reunirnos de nuevo para brindarle a nuestra gente latina y a la gente de San José de las Matas esta obra de teatro, que también la vamos a llevar a Santiago y a la gente de San José de las Matas. ¿Cómo lograron traer la obra ya a este nivel? Bueno, aquí es bien difícil. Tenemos muchas facilidades, pero es bien difícil para penetrar. O sea, ¿quién fue la persona que ayudó, que hizo la gestión para que ustedes pudieran hacer esta presentación aquí, poder decir en territorio dominicano que el teatro de nosotros ha podido calar? Bueno, las gracias sinceras es para nuestro asambleísta de Queens, el señor José Peralta, líder de la asamblea del distrito de Queens. Pero lo más importante, aparte de haber penetrado aquí, que es la primera obra dominicana que se presenta en Queens Theatre in the Park, es la primera obra que se presenta en este teatro dominicana. Me comentan que fue escrita por un guatemalteco. Sin embargo, ustedes son los que ponen esta obra en práctica, preparan a todo un equipo de teatro y pueden llegar hasta acá a lanzarla. Sí, así mismo. Carlos Solorzano, un dramaturgo bien famoso de Guatemala y quisimos adaptarla a nuestros tiempos y a nuestras vivencias. ¿Y cómo llega ese libreto a mano de ustedes? A través del mismo señor Lincoln López, que fue nuestro fundador y que siempre está al tanto de todo lo que estamos haciendo, incluso dándonos orientación en cuanto a dirigir la obra. Gracias, Lincoln. Santiago. Ya culminando esta presentación, donde la gente se ha sentido bastante a gusto con lo que ha visto, ¿qué desean decirle ustedes a todas las personas? Y una nueva invitación, ¿verdad? Porque próximamente será presentada en la República Dominicana. Claro que sí. A todos que se integren al teatro y que esperamos la colaboración de todos y que nos respalden como nos respaldaron esta noche. Y a la gente de Santiago estaremos allá en este mes, en julio 25 y julio 26, en San José de las Matas, nuestro pueblo tan querido, Sahoma. Muchísimas felicidades y qué bueno saber es que nuestro pueblo está en progreso. Acá en los Estados Unidos, el público latino ha tenido una gran aceptación con esta obra en la mano de Dios y es en manos de dominicanos precisamente.